Tengo que decir que estamos conectados con una persona que tenía muchas ganas de entrevistar cuando salió la posibilidad y me ofrecieron la nota, no lo dudé Tuzán, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias Bueno, la verdad que súper contento, entusiasmado ahora este sábado 14 de mayo en Hotel Savoy que voy con mis coaches, de dejar de fumar, adelgazar, superación personal y la verdad que contento porque las personas además de llevarse herramientas que ya tienen 72 años de historia y de evolución por los métodos Tuzán tienen ese tiempo, 72 años de historia y de evolución ese no es el tema central de esto porque hay de repente herramientas que tienen muchos años y no sirven pero estas son herramientas que están súper afiladas en lo que es dejar de fumar, adelgazar, controlar la mente, superación personal y sobre todo con los nuevos paradigmas así que súper contento de volver ¿Cómo las vas actualizando a cada uno de los métodos? porque calculo que deben ir saliendo cosas nuevas o debes ir investigando cosas nuevas como para poder ir actualizando las cosas Claro, mira, a ver, yo te lo respondo de esta manera me acuerdo que nunca lo había pensado pero Camilo que está en CNN en español y tiene esas entrevistas one on one una vez me preguntó viste que hay como una inundación de coaching y de coaches primero que el marketing como a los humoristas nos atravesó porque antes eran humoristas, ahora son estandarperos y nosotros antes éramos conferencistas, ahora somos coach digamos, sí, evidentemente hay mucha gente enseñando que es súper productivo para la gente que lo recepciona pero yo dividí en tres áreas o en tres grupos los coaches están los coaches que de repente con una experiencia de vida aprenden algo y la comparten están los que aprenden A, aprenden B, lo mezclan y ellos mismos hacen un C y estamos en otro grupo que es donde yo me siento partícipe donde en realidad somos muy pocos en el cual tenemos un laboratorio un laboratorio en el cual nosotros diseñamos ciertas técnicas yo lo vengo haciendo junto mi padre lo venía haciendo solo después por mi edad lo empaté con él y ahora lo hago completamente solo hacemos laboratorio, estudiamos reformamos lo que veníamos por hacer esa herramienta y ahí recién la empezamos a enseñar y algo fundamental que cuando la empezamos a enseñar tenemos una evolución de las personas tengo una evolución de las personas y se siguen descubriendo cosas hay nuevos papers científicos yo tengo un grupo de gente en la cual trabaja conmigo y ahí la vamos modificando de esa manera es como yo las técnicas de dejar de fumar adelgazar y superación personal las trabajo me estrés con tres temas muy sensibles sobre la persona dejar de fumar es algo muy difícil para el fumador vengo de padres fumadores y les ha costado muchísimo dejar de fumar y el peso por hoy con las comidas tan procesadas y todo eso que hoy se come bastante mal y uno engorda porque engorda a veces y la ansiedad también juega un papel muy importante te metes con temas sensibles y la superación que en este país se necesita tanto es estar superándose constantemente sí, totalmente mira, yo soy hipnotizador soy coach entonces una de las herramientas no la única una de las herramientas fundamentales es la hipnosis por supuesto porque tanto para dejar de fumar adelgazar y superación personal porque son bien distintas unas de las otras hay herramientas que van a la mente y hay herramientas que van al cuerpo que es parte del nuevo paradigma lo que es por ejemplo dejar de fumar yo tengo dos técnicas una dejar de fumar de golpe y una dejar de fumar para dejar de fumar progresivamente yo enseño las dos porque no hay una cuenta matemática que te dé que vos pongas hace cuánto fumás qué edad tenés cuánto fumás por día y ahí te sale el síndrome de abstinencia el síndrome de abstinencia que con esto me refiero a la mente y al cuerpo es distinto en cada persona hay personas que dejan de fumar de golpe sin un plan de contención y de repente en un mes tranquilamente engordan 14, 12, 15 kilos o les cambia el humor o de repente se pasan al alcohol tal vez estas son estadísticas reales después lo que es el adelgazar hay personas que van por el viejo paradigma y tienen un efecto rebote y después la superación personal son técnicas que no es como lo que es dejar de fumar y adelgazar que esas técnicas son más bien paso 1, paso 2, paso 3 la superación personal hay unas herramientas donde sí son paso 1, paso 2, paso 3 pero son herramientas que después la persona la tiene que ir moviendo manipulando para adaptarla a su persona y para los problemas siguientes entonces ahí nos enfrentamos al mundo de las frases hoy con las redes sociales nos encontramos con el mundo de las frases que te dicen por ejemplo no sé hace contacto hace introspección conectate contigo mismo y sé feliz entonces una frase así parecida o mejor articulada que con una linda foto tiene buenos likes tiene muchos likes ¿cómo es hacer introspección? ¿cómo es conectarme conmigo mismo? ¿qué es mirarme un espejo y mirarme? ¿es poner los ojos para adentro? o sea ¿qué es? entonces hay que entender que hay herramientas muy específicas para conectarse con uno mismo para tener un pleno estado de conciencia cuando uno está en pleno estado de conciencia que no es difícil uno sabe donde está parado sabe sus fortalezas sabe sus debilidades y termina entendiendo bien los problemas que tiene por resolver y es ahí cuando es bueno que aparezca eso porque los problemas de repente hay problemas que aparecían grandes y realmente son pequeños hay problemas que no se le daba tanta bola y de repente son gigantes ¿ok? cuando aparece eso es buenísimo porque ahí empieza la programación mental entonces con la programación mental más la hipnosis la persona realmente puede nuestra mente hay que entender que nuestra mente se puede reprogramar pero no somos una computadora somos seres afectados somos seres humanos todo nos afecta pero hay un porcentaje de la mente que se deja programar y si uno lo hace bien como es con estas técnicas que vienen súper afiladas realmente que los cambios son súper positivos ¿no? ¿cuáles son las los mensajes que recibís después de de estos de estos entrenamientos de estos cocheos de la gente? ¿cuál es la respuesta? ¿cómo te escriben? bueno mira la verdad que yo tengo bueno lo que son las redes sociales yo tengo 48 años vengo yo digamos en mi vida vi la entrada del celular del fax y de internet así que imagínate y trabajo de los de los nueve años ya el año que viene cumplo 40 años de profesión entonces en esta etapa es buenísimo porque las redes sociales te permiten que te venga una vuelta de todo hay personas que de repente vienen hasta recomendadas por otras personas que han dejado de fumar adelgazar porque suponete lo que agradece mucho de la gente son los nuevos paradigmas y esta información súper actualizada por ejemplo lo que es adelgazar viste hay personas que creen que entienden y se condenan ellas mismas a que de repente lo mío es genético no puedo adelgazar y no es así es algo del viejo para mí hay que entender que el cuerpo y la mente hay que cuidarlos y por ejemplo en lo que es adelgazar yo les enseño a manejar y a utilizar la comida que desestresa porque hay que entender que hay comida que estresa y te hace comer más algo y hay comida que te desestresa entonces controlando el estrés orgánico del cuerpo el cuerpo se calma hace que la mente se calme ok y si la mente se calma ¿qué sucede? el cuerpo se calma si el cuerpo se calma ¿qué sucede? la mente se calma y ahí entramos en un ciclo productivo y ahí es donde preparamos al cuerpo y a la mente a cambiar el hábito mi trabajo en lo que es adelgazar es un poco distinto lo que dejar de fumar que son técnicas completamente dirigidas y directas a llegar a nicotina cero definitivamente y sin sufrir que esto es importante y sin recaer en cambio en lo que es adelgazar imagínate una persona que quiere adelgazar en una punta en la otra punta una dieta que la tiene que realizar un profesional en el coaching también desmitificamos la palabra dieta que la dieta cuando uno habla de dieta a la persona lo primero que se le aparece son dietas severas tengo que sufrir pasarla mal no es así una dieta hecha por un profesional va a ayudar a la persona a que si es de repente alérgica al tomate que hay muchas personas que son alérgicas del tomate un profesional en la materia se lo diga se lo descubre y se lo diga de repente hay alimentos que no son bien procesados por ciertos organismos por eso una dieta personalizada es necesaria por un profesional entonces la persona que quiere adelgazar en una punta la dieta personalizada en la otra y mi trabajo está en el medio para que definitivamente sin sufrir y con alegría que no es un tema menor después te voy a explicar lo de la alegría se llegue no a cumplir la dieta sino a cambiar el hábito y todas las técnicas por supuesto está la hipnosis bien me dejaste intrigado con lo de la alegría ahora claro la alegría suena naif viste suena naif pero que sucede en los viejos paradigmas en los viejos paradigmas las personas no importa los adultos los grandes los jóvenes arrastran un viejo paradigma cuando van hacia una meta que tiene que ver con el mejoramiento personal por ejemplo dejar de fumar adelgazar programar su mente superarse entienden que si en el avance de ese camino no la están pasando mal es señal que no está sucediendo nada entonces ese es un viejo paradigma que hay que desterrar porque distrae a la persona hace que la persona espere algo que no va a venir a no ser que estemos hablando de casos de vida o muerte esos distintos los sacamos pero en otros casos que no están en ese grupo se puede dejar de fumar se puede adelgazar se puede superar personalmente definitivamente sin sufrir y con alegría ¿ok? no hay que pasarla mal para dejar de fumar hay este camino estas técnicas van hacia eso no hay que pasarla mal para volver al peso vos fíjate que yo ahora me encuentro en Estados Unidos trabajando y en Estados Unidos ya la palabra adelgazar no se usa tanto se usa más volver al peso porque hay personas que no necesitan adelgazar necesitan de repente subir claro ok entonces no importa lo que sea ahí estas técnicas van que la persona tenga un camino alegre y no llegue sufrida a la meta no llegue ahí con con 40 flechazos en la en la espalda con un tajo en la cara todo no para nada la mantención se le hace mucho más difícil si llega de esa manera de una forma muy restrictiva y severa la persona sufre los rebotes ok los rebotes en el caso de dejar de fumar engordan les traen el humor se pasan de repente a al alcohol y después de pasar por todo eso vuelven a fumar igual o más que antes como decía un amigo dejar de fumar para mí era súper fácil dejé como 2000 veces claro dejó volvio dejó volvio dejó ok lo que es lo que es lo que es adelgazar de repente llegan a un peso tal vez no al peso que querían pero llegan a una mejoría y han llegado de la peor manera después tienen un efecto rebote impresionante tú Sam invitamos a la gente 14 de mayo Hotel Savoy el espacio es todo tuyo cómo no estamos en Hotel Savoy 14 de mayo sábado y los tres coachings lo hago el mismo día 10 de la mañana superación personal ahí hay personas que pueden venir de repente timidez a hablar en público nerviosismo ansiedad estrés miedo a la oscuridad o de repente no se pueden concentrar en el estudio en el trabajo esta herramienta le va a ayudar para todo eso después a las 16 horas adelgazar a las 20 horas y dejar de fumar vénganse un ratito antes porque nosotros les vamos a tomar el email ok para hacerles llegar después el resumen por un ebook a sus cuentas de e-mails las entradas se venden por Ticketek el punto de venta es el el teatro el círculo muy querido para mí porque la última vez que yo estuve con mis padres ahí trabajé con ellos en el teatro el círculo así que ahí está el punto de venta físico presencial si no por Ticketek .com.ar que tienen las entradas y los invito también a mis redes porque tal vez hay personas que me están escuchando ahora y quieren alguna pregunta entender algo sacarse alguna duda así que TUSAM es un acrónimo una filosofía de vida y una propuesta de trabajo Técnica Unción es el Sabiduría de Amor y Medemística TUSAM TUSAM así estoy en Instagram en Twitter en Facebook y si no en Youtube también porque en Youtube le estoy queriendo dar un poquito de manija le estoy pidiendo a mis seguidores que me den una mano porque subimos videos nuevos constantemente hago vivos en Instagram todos los domingos ok y ahí me pueden consultar preguntar ok y ahí y si no TUSAM.com que ahí están en detalle explicado cada una de las técnicas pero podemos estar conectados también bien TUSAM un placer para mí seguramente nos vamos a estar viendo este sábado te mando un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia sábado 14 Hotel Savoy los espero ahí gracias por el tiempo y por el espacio te agradezco nos vemos un abrazo chau chau abrazo chau 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 chau